antes de comenzar con el vídeo y la noticia deciros que ya se puede elegir edición si habéis comprado el boleto o ticket del go tour de pago directamente os aparecerá bueno si queréis edición oro o plata en que repercute pues ya sabéis que en un principio simplemente sería por los pokémon exclusivos o con más probabilidad shiny pero en este vídeo añado información por ejemplo cierto accesorio que solamente será bien si tienes oro o bien si tienes plata así que elige seriamente tu edición recuerda que también te darán una medalla dependiendo de si es oro o plata con jugo lugia respectivamente y ahora sí vamos con el vídeo muy buenas chavales que tal estáis soy azúcar estamos en paranoyas gamer y en este vídeo os traigo el nuevo anuncio que poco nos sorprende aquí en el canal de bueno los nuevos legendarios oscuros relacionados directamente con el go tour acaban de ser anunciados aunque llevan ya unos días pues soltando un poco pistas teaser aquí en el canal ya hicimos un vídeo donde prácticamente pues ya nos imaginábamos cómo iban a salir pero bueno os traigo la información oficial bien explicada para que entendáis qué son estos nuevos pokémon oscuros cómo conseguirlos y en qué influyen entonces nos vamos a ir al comunicado que tenemos en la fuente si quieres un vistazo aunque yo lo voy a resumir muy mucho muchísimo vale lo primero es que tenemos nuevos legendarios oscuros porque son nuevos porque traen mejoras pasamos a que estos legendarios oscuros nuevos solamente serán obtenibles capturables como queráis llamarlos para aquellos entrenadores que tengan el ticket o boleto del go tour porque el ticket o boleto nos va a dar entre otras muchas cosas acceso a una investigación especial que cuando la terminemos nos dará acceso a una investigación magistral la investigación especial de hecho ya nos comentaron que entre otras cosas nos daría pues hallar a dos shiny a célebi especial con hoja mágica pero de investigación magistral no sabíamos absolutamente nada pues ya sabemos de qué trata y es relacionado con estos nuevos pokémon oscuros al llegar a esta investigación magistral obtendremos da igual que elijamos el team plata team oro o sea la edición consiguiremos a los dos lujia hijo apex que son lujia hijo oscuros apex son nuevos legendarios oscuros más poderosos de lo normal porque arlo debido a ese objeto que robaron en esa cueva detrás de la puerta del legado ha conseguido experimentar con ellos y lo ha hecho mucho más fuertes en que repercute esto uno visualmente tanto lujia como ho tendrán ciertos rayos que ya pudimos ver en la promoción del ticket que visualmente pues son llamativos pero es que además tanto lujia como un juego tendrán los juegos por su parte fuego sagrado plus fuego sagrado que es fuego sagrado su ataque característico el normal para que entréis un poco en el papel fuego sagrado sería de base el normal en pwe o sea raíz gimnasios y tal 120 y pvp 130 bueno es el plus el que trae al capturar a este juego legendario oscuro apex traería fuego sagrado plus que serían 135 pvp y 130 en pvp pero es que además se hace una cosa muy curiosa y es que si purificamos a estos oscuros apex por ejemplo o pasaremos a tener fuego sagrado plus plus que incluso es mejor que el plus fuego sagrado pues son 155 en pwe raíz y gimnasios y 130 en pvp claro aquí viene el dilema no entonces azúcar estos los purificamos o no lo purificamos hay algo que no sabemos y es que visualmente al purificarlo también serán especiales sabemos que el oscuro tiene rayos y tal pero en principio por lo que anuncian en el comunicado el purificado visualmente también tendrá ciertos efectos no antes vistos la pregunta es merece la pena perder el 20% de bonus de ataque al ser oscuro perderlo al purificarlo pero obtener el plus plus creo que en este caso si merece la pena ojo no sirve con que ahora cojáis y purificáis un oscuro de lujo no 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 tienen que ser los apex los capturados especiales con rayos y tal en el go tour mediante boleto los cuales pues tienen ese plus y si los purificamos plus plus en este caso sí que merece la pena purificarlos aunque me da mucha pena que también visualmente pierdan los rayos no solamente el bonus de ataque pero bueno visualmente parece ser que purificados también tendrán algo especial y tienen esos ataques especiales o sea realmente el bonus no está mal el 20% pero vamos con lugia porque lugia en este caso en cuanto a importancia gana juego porque bueno aerochorro base en pwe son 180 en pvp 170 el plus que estaría con el oscuro en pwe 200 y en pvp 170 pero es que si lo purificamos el plus plus de aerochorro son 225 en pwe rayos y gimnasios el mejor ataque que puede tener un pokemon para rayos y gimnasios actualmente y aerochorro plus plus en pvp 170 asuga diciendo de purificar un pokemon vamos a debatirlo esto antes del go youtube vamos a analizarlo bien pero sí que creo que merece la pena este ha sido el anuncio que han hecho pues ya conocemos a los apex oscuros mejorados en este caso lugia y jo en principio con sus ataques característicos juego estrena fuego sagrado de hecho pues con un bonus de daño bastante bastante interesante vale así que bueno aparte de esto qué es lo que nos encontramos independientemente de los apex nos recuerdan un poco las diferencias entre elegir las ediciones oro y plata joe lugia son capturables en ambos y repito para los ataques característicos plus o blues plus al purificarlos tienen que ser los apes los capturados en el go turno los que ya tengamos os recuerdo que si escogemos la edición gore independientemente de los legendarios apex que estarán los dos la edición oro atraído por el incienso los exclusivos tendríamos a espinar al ligar tediusa y mantain y con más probabilidad que ha ocurrido con los últimos estrenos sinis todos ya están sinis pero bueno toda la dex de yoto realmente está sinis podemos conseguir todos estos pokémon que más habría que tener en cuenta tenemos desafíos de yoto vale los desafíos de yoto antes eran nueve y ahora son diez no sabemos en qué consistirán suele ser pues captura x pokemon que si por la mitad que si toda la dex de yoto que si regionales intercambia con la tradición los desafíos desafíos sin más desafíos obtenibles sólo mediante ticket también habrá bonus del evento vale como bueno el incienso un tanto especial para los hay ni si tenemos ticket huevos cuarto de distancia para que le sonar doble de carámeros al evolucionar insinia exclusiva del juego al comenzar el evento con el ticket pegatinas especiales girando porque paradas lote gratuito con tres pases de inclusión gratuito nueve pases de incursión remoto al que nueve pases de incursión generación porque paradas más carámeros a atrapar pokémon de yoto instantánea sorpresa que probablemente seas miguel todo esto está explicado ya en un vídeo que dejo por ahí abajo vale de diferencias entre versión de pago y versión gratuita vale aparte de los desafíos tendremos que algunos poco más descubiertos en la región de ellos aparecerán incursiones a eclosionar huevos en cinco sesos regionales y legendarios irán un poco en en raid a pesar de que hay una investigación especial gratuita para todos quedar a las bestias de yoto luego está la especial de ticket que como digo pues tele villarados que da acceso a la magistral todas esas de pago ejércoles y córsula estarán también en raíz de todo el mundo luego estarán huevos de dos kilómetros eclosionarán los babies ojo hay para sacar los babies y nos los piden en el desafío pichu clefa y globo togepi tyro es mucho un yelekit seis intercambios especiales durante el evento los hábitat música de junísima ayuda habrá combates con entrenadores npcs vale y vino contará con el requisito de distancia para evolución de un brown y sylvian vale de caminar y aparte de esto algo nuevo que también han anunciado aquí es los artículos para el avatar que son curiosos en este caso tenemos que habrá disponibles alas de ho y máscara de lugia que bueno será para cuando vayamos completando la investigación los que tenemos ticket no lo irán dando pero es que además de estos dos objetos si elegimos la edición de oro conseguiremos la camiseta de ho y si elegimos la edición plata la camiseta de lugia aparte de esto ya se dieron detalles que también lo dejo en el vídeo un poquito de bueno más detalladamente lo que es el go tour por ejemplo que habrá horario por hábitat que tendremos que elegir un inicial y que habrá investigaciones basadas en el en el inicial que elijamos pero básicamente pues el resumen de todo el go tour es este si me preguntáis a su que merece la pena el ticket o no tenéis vídeo asuka detalles del go tour tenéis vídeo merecerá la pena el ticket ahora que tenemos lo de los legendarios oscuros y tal yo creo que sí mejor purificar o dejarlos oscuros sobre todo más de fuego sagrado importante algo que deja un poco en duda es asuka traerán shinies lugia y ho apex en el código no aparecen pero quedan todas ya casi dos semanas además de esto tampoco aclaran que esto sería muy interesante de ver y aquí sí que marcaré quizás un poco la diferencia al tener ticket o no de cara a un futuro lo que consigamos en el en el tour si los apex hoy lugia van a ser recompensa directa de investigación y no encuentro porque si hay recompensa optaríamos a un iuventra 69 100 lo cual merece mucho la pena como ya ocurrió en el golf es con mi útil a sabes tenemos ya todos chicos hasta la magistral suponíamos que era esto al o sea que a mí la verdad que me llama la atención de los oscuros y creo que puede resultar bastante interesante es el típico aspecto que sí que de cara a un futuro como ya ocurrió con el golf es como comentado si puede ser que digamos mira pues ha merecido la pena jugar el tour porque saco a estos pokemon que no se pueden obtener ahora mismo puede tener un futuro sí pero ahora mismo de otra forma y son poderosos son jugables no son de colección así que pues nada más dejad en comentarios qué pensáis de esto de los nuevos apex en un futuro veremos más legendarios apenas solamente lugia y ho estoy segura que sí veremos apex de otros pokemon no legendarios se añaden apuestas así que nada más con esto yo me voy despidiendo y bueno estamos a la espera de que comience el evento pre-outdoor basado en pokeball en cuanto haya noticias lo traemos un besazo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en paranoias gamer adiós